Dway Go-o-pa No he oppa No he sarang y na einen amma go-pa Dway go-pa No he oppa No el catcorm hay go-ya tu go-pa H&M Segundo A ver si eso funciona. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Prendelo como juegas clipboard. Ah, 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 ah. Le apuesto todo a Pecky. Creo que estoy apostando por ti, wey. Si quieres robar rebarzos. Tan siquiera ayuda tantito a Leo. ¿Qué? Dile que doscientos y los restos de Pecky. No manchen a por todo eso a la cara que no llena. No, no. ¿La tesora te dio por eso en la versión? No, no se lo avientas. No, no entiendo. Dale. No, no. Piénsalo Leo, piénsalo. Si. ¿Alguien? No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces llegan los cifres y te molan. No. Los cifres. Yo diría que este campo. Trabajamos, no. Ya juegaste el video. Yo. Chamo, antes de que me la puedas activar, si tuviera la barba chin ya te haría combo y campo. No va. Sí. Dos minutos. Marcha. Protéjame y sé mismo a un botón. Tributo E. Efecto de campo. Resusco. Tributo E. Eter. Cadena 2. Cadena 1. Sí. Dos. Vuelve. Pues no, está jugando Leo contra Pequi. Eso nunca se ha visto en un final. Y que me salga una. ¿Y que te salga algo? Eso sí. Una, güey. Una. Ah, perdón. Una. Chingao. 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 Está jugándole un chino normal. Respecto. Ya para que me salga. En face. No. Basta. No. 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 Ouch. ¿Qué? 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 Baja. Ay, pendejo. Baja. Baja. Ataca. Sí. Ataca. Puedo hacer, pendejo. Efecto. Efecto. Baja. Ya sí. Efecto le da otra ahí. Te puedo. No, ya. ¿Qué? ¿Qué? Baja. 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 No más que control de ese efecto. ¿Ves? ¿Efecto le da otra? ¿Efecto le da otra? Me muevo, perfecto. Voy a gastar algo más. A ver. Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene el efecto como el mono que batalla. ¿Está bien? 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 ¡Gano! ¡No manzú!